Ah, ah, perro, 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 ah, perro, 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 ah, perro, jajajaja ¡Qué flow! Es el tilín argentino, es el tilín argentino ¡Qué bueno! Ah, me da gusto que estás re contento, eso me da gusto, eso sí me da gusto, la neta Son alegrías únicas A veces tenemos una, una vida no tan buena, pero una alegría de esas Te cambia ¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que venga Bueno chicos, se aproxima la final este domingo de fútbol y pues todos estamos tensos, estamos emocionados, estamos alegres Otros no tantos, seguí los envidiosos, que les den vida que Argentina esté en la final Estoy reaccionando a estas compilaciones del canal de Cheboludo, que si quieren ir a suscribirse, vayan y busquenlo, tienen buenas compilaciones Muy geniales, está haciendo estas del mundial, es el especial número 2, yo lo estoy reaccionando A ver que tal, porque pone pues cosas de lo que está pasando en el momento de que Argentina Me llegó a la final y cosas que pues yo no puedo ver más que por medio de él, que es muy interesante Igual les dejo el video en un link aquí abajo para que vayan mal de piquer y lo vayan a revisar y vean todo su contenido del canal de Cheboludo Mira chicos, no quiero hacer nada tan larga, vamos a comenzar con esta reacción y esperemos que sea exquisita, venga Nooo, se le fue la luz Nooo, wey No, imposible Nooo, me vuelvo loco, wey Me va a pasar eso, me vuelvo loco Si se me hubiese venido la luz en ese momento que yo estaba grabando, me vuelvo loco Que bonito se ha escuchado, wey Todo el pinche, todo el, todos los edificios gritando y todo Así de eso me gusta, cuando son muy unidos A veces me toca ver una Argentina muy dividido Creo que lo demás se dividen en las cosas políticas Pero me gusta que en el momento del fútbol es donde deberían de unir Si así se unieran en todo cabrones, si así se unieran en todo serían otro pinche nivel La neta, la neta Y luego el clima estaba hermoso pero está echando fiesta Estaba más animado el señor Eso es demasiado arriesgado, wey No sé por qué hacer esas cosas Seguramente en todos lados hay España más argentina, en todos lados hay gente Que no mide consecuencias Pero eso es demasiado La pasión que no lleve a cosas peligrosas Se me llega a soltar este chavo desde ahí Imagínate si llega a ganar el domingo ¿Qué va a pasar? No me lo imagino Ojalá no se suelte Ojalá no se suelte No, supongo que no, no lo subirían Sería prohibido si le pasara un accidente Es demasiado para mí Espero que la bajada fuera y fuera de sencilla Gente, si ustedes están nerviosos por el partido de Argentina-Croacia Tranquilos, porque ese partido va a estar ganado desde ya Me voy a encargar de frisar todos estos nombres Luka Modric, el capitán, crack, base y frisado Por las dudas, los papás Radoja Modric y el team Modric Después todos los jugadores titulares que jugaron con Brasil Ivano Ibroso, Bitperici, Kramar, Fasali, Kovacic, Sosa, Gader, Lovren, Suukoso Después, Slav Kovcani, este es el DT, visto, frisado República de Croacia, fecha cuando se creó, frisado Zoran Milanovic, el presidente actual, frisado Nikola Tesla Y por las dudas, también, frisado, ese era la croata Perros de Almata Típico de Croacia Chao Luka Peros, ese es el de la Casa de Papel Marsella, frisado Kulen, es la comida típica de Croacia Frisado Y... A ver, no entiendo que es frisado Ahí me lo dejan porque, para entender después el video ¿Será muerto? Es una granza típica Frisado Una última repasadita Ah, ok Ya entendió, ahora sí En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel Pero pibe de malvida Que jamás Solo Jefa Ahora ese momento tiene que estar en verano allá Luego de estar disfrutando eso Está hermosa, pero si te pone algo, te va a quedar mejor La de Argentina Yo soy el primero que lo puso en una cancha Entonces le pregunto a la madre Si me lo prestaba Ahí viene una pelota por el lado de él Y la miró pasar Bueno, después viene otra jugada Y viene la pelota Prácticamente le pega en la pierna Entonces Se acomoda la pelota y sale en diagonal hacia el medio de la cancha Grambeteando Lo grambeteó a todo lo que tenía de camino Bueno, y yo le gritaba Pateala, pateala Que no lo golpeé, era muy chiquito De ahí no lo saqué más Hacé goles, hacía de 6, 7 goles Todo paté Era algo Algo sobrenatural Vájate Messi, vájate Messi, vájate Messi Espere, no Messi, sigue Messi, Messi, Messi Messi, falta Cuando lo veo y se hace esa jugada Ay, güey, van a ganar de llorar, cabrón A ver, cabrón, a ver, cabrón Hay que ser honesto y sincero Te has puesto a pensar No sé si ese sea el señor Pero si es Wow El que descubrió a Messi Literal Que dijo Lo vio y dijo Métete a jugar, hijo Y le dio su primera oportunidad De patear un balón en un equipo En un equipito Si esa persona Nadie ha estado en ese momento A lo mejor no hubiera pasado Todo esto que está pasando, chicos O sea, te pones a pensar en eso Wow, cabrón Wow, la letra No mames No mames ¿Eh? ¿Por qué lo quieren bajar? Y eno arriba Ya me daban Ya me daban ¿Por qué pensó Que iba a poder controlar eso? Y una argentina Así Ah, ah Perro, perro, perro Ah, perro, perro, perro Perro, ah, perro Ja, ja, ja ¡Qué flow! Es el tilín argentino Es el tilín argentino Ok, llegamos al centro de la ciudad Y te voy a mostrar Cómo es lo que es No mames Dijo 9 de julio Muy bonito Si habla inglés Hasta también No sepa mejor Me gusta la gente mamona, eh O sea, si sabe hablar español Y lo dijo muy bien 9 de julio 9 de julio Al menos que es Argentina Y es para otro país El contenido Al menos que es Argentina Y es para otro país Es completamente Con la gente Just walking Y celebrando Hay gente En la parte de los bus Y los señores Hay gente Estando en la postura ¡Sí! Esa objetiada no va Esa es una objetiada ¿Cómo estás jodiendo? ¿Qué jugada independiente? Eso no lo entero Media punta, dirías Sí, como le gustaba Para mí ya Para mí ya es un 9 Pero no tradicional, digamos A ella le gustaba media punta Albureando El Kun Y el chofer frena El colectivo Para bajarse A festejar Con la gente Ah bueno Le valió madre Ahora dijo Yo me bajo Bájense ustedes Ustedes también Señora Echa el grito Y todo el mundo Iba a poder pasar Si bien Todos queremos ganar La copa Quiero decirte Que más allá del resultado Hay algo que no te va a sacar nadie Atravesaste A cada uno de los argentinos De verdad te lo digo No hay nene Que no tenga tu remera Que no sea la original La trucha O la inventada O la imaginaria De verdad No hay nene Seee 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 A ver Dago mi abuela dijo Que daría la vida Porque Argentina Sea campeón Ya la desconecté Nooo jajajajaja que bueno me da gusto que estas re contento, eso me da gusto eso si me da gusto la neta son alegrías únicas a veces tenemos una vida no tan buena pero una alegría de esas te cambia vamos sinceramente tienen que ganarla tienen que ganarla por toda esa gente cabrón como viviste el partido estaba re nerviosa ni por el IFE sufrimos tanto jajaja por este partido jajajaja esta loco y si esta cantando el padre es el amarre perfecto muchachos porque Julián Álvarez se rie antes de meter un gol como es posible que te rías viejo si todavía no lo hiciste si corriste 50 metros y no te tendría que quedar una partícula de aire como es posible que tengas el olfato del gol del vati y la prepotencia arrolladora de Kempes como haces Julián para meter tanto miedo con esa cara de nene ingenuo te veo el rostro bondadoso poblado de acné y veo un nene inconsciente que juega al fútbol como si estuviera en los potreros de cachín el fútbol argentino lo hizo una vez más y parió a un goleador para que el genio tenga el remate final ojalá 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 se convierte en la nueva figura grande Julián jugás tan bien al fútbol sos la cuota del gol que vino a saldar todas las deudas pasadas nunca más señores el mundo va a olvidar ni va a dudar de Lionel Andrés Messi Cuchitini vino un pibito un tal Julián a decirnos que no se metan con Lionel porque si alguien más va a abardearlo él se va a encargar de romper todas las redes que hagan falta para que no toquen a su ídolo así que ya saben nunca se metan con el superhéroe de un chico que lindo queriendo mensaje que lindo mensaje solada de mensajes muy buena Alejandro Papu Gómez en el palco muy buena Alejandro Papu Gómez en el palco amo eso de que el Papu Gómez se quiso convertir en vegan pero no se cortó el cabello raso ¿Jugar hoy? ¿Qué canal dijeron eso que me lo perdí? ¿Por qué yo lo vi por T.A.S.P.O.R. ¿Cómo está el agua Marti? ¿Cómo está Fernández? ¿Cómo está Fernández? jajajaja ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¡Festejos en Mendoza sacaron al cura de la iglesia! ¿Dónde estás? Árabe Saudita Árabe Saudita Soy de Argentina y de Boca también Soy de Butero Targatina ¿Por qué? Porque Juan Romarriquilme Diego Armando Madona Ok, los fans argentinos ¿Son más locos o más locos de los fans? Los locos, pero no son locos que los dos Los dos en Argentina y también argentinos fans Sí se puede querer otro país o sea, porque un ejemplo yo siempre lo he dicho, a mí el fútbol me gusta cabrón, o sea, me gusta, me gusta y disfruto también el fútbol de mi país, pero pues cuando te ves futbolero quieres verlo mejor y pues sinceramente los mejores jugadores nacen en Argentina nosotros también tenemos alguno que otro bueno pero no al nivel de los argentinos locos, locos que jamás olvidaré No tenemos que explicar ¿Cómo no vas a entender? La final que perdimos ¿Cuántos años la lloré? ¡Esto se terminó! ¿Por qué? Porque en el maracana ¿La qué? La final que no nos va a tocar la boca la boca la papá ¡Cacho! 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 ¡Que bien! ¡Cacho! ¡Cacho! ¿Se desmayó? ¿Está la emoción o qué? ¡Se va a levantar! ¡Ahh! jajajajajajaja La puta madre como se sufre Masaje en gringa que nunca Messi Messi Masaje en gringa dijo ¿Así? Jejej Cliente, ¿tienen un peluche de Messi molesto? Nosotros Lo necesito, lo necesito Que mamón eres, que mamón eres, que mamón eres ¿Cómo vamos a tantos pases? Esto se puede hacer, le decía mi hermano Y ahora no hay penales, esto es boca Tenía que ser de boca y tenía que sacar la soberbia antes que nada Nada, no seas mamón Bueno chicos Te extraño muñeco, te extraño muñeco ¿Qué? ¿Es argentino? ¿Es muñeco? ¿Qué haces con la de la besa? La acabo de cambiar, tenía una trucha y la cambié por una original Sí, está bien, está bien Argentino ¿O cambiaste? Hoy está Chocho Lo que pasa es que él apuntó muy alto Se quiso comparar con Beca Muy alto Claro, boludo Ehh... Prison Break ¿Todavía? ¿Puede ser un poco más? Me dijeron Me dijeron Sos un carajo Ya bailaste sobre este muchacho Pero para Me dijeron ¿Quién te dijo? Me dijo Tú dale ¿Quién te dijo? Ahí tienes ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Se disfruta más con los difos, no sé ¿Cómo te llamas? María Sol María Sol ¿Cómo lo viste Argentina? Bien, espectacular ¿Quién fue el mejor? Messi, obvio Messi, obvio El domingo lo hacemos Lo que quieras ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Argentina ganó la copa Y él también! ¡Argentina ganó la copa Y él también! Messi, obvio El domingo lo hacemos Lo que quieras ¡Ah, bueno! No, pero... ¡Pero perdón! ¡Avanzar! ¡Ay! ¡Qué perro se ve eso, güey! ¡Ah! ¡El goleador! ¡En unos años se calóni! ¡En unos años voy a estar con vos! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Un Ezequiel, no! ¡Ezequiel tiene sueños de gol! ¡Claro que sí! ¿Jugás a la pelota? ¡En dos clubes! ¡En dos clubes! ¿De qué jugás? ¿Por qué llorando? ¡Delantero! ¡Mi amor! ¡Está contento, emocionado! ¡Claro que sí! ¡Qué lindo la emoción! Y es lo que... Y es lo que también lo que... ¡Qué bonito, cabrón! 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 ¡Lo mejor que existe! Porque yo siento... Porque yo siento que vamos a ganar el partido. Yo creo que por toda la hinchada que tenemos, ganaremos siempre. Siempre ganaremos. Y levantaremos la Copa Mundial. Como en el 86. ¡Qué bonito! De Diego y Leonel. De los pibes de Marilas que jamás olvidaré. Como son de rica. Si no vas a entender. La final es que perdimos. ¿Cuántos años la llores? Pero todo se termina. Bien. Porque en el Maracaná. La final con obra azúcar. La volvió a ganar, papá. Muchachos. Ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Esto es Argentina, ¿ves? Estás teniendo el valor de verlo. Estás teniendo el valor de verlo. No mames, que pachangón van a tener el domingo. Estás teniendo el valor de verlo. Estás teniendo el valor de verlo. Estás teniendo el valor de verlo. ¡Vamos! Estás teniendo el valor de verlo. Estás teniendo el valor de verlo. Estás teniendo el valor de verlo. ¿Para qué? Si no hay luz. Dale, dale. Se les cortó a ellos. Listo. No, yo no puedo creer. ¿Estás teniendo la voz? No, yo no puedo creer. No puedo creerlo. Ah, sí. A huevo. A huevo. y vamos a hacer un supermercado no ah 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 bus me asustar ah ee ah ¡Vamos a la madre! ¡Vamos a la madre! ¡Vamos a la madre! ¡Se prendió la abuela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!